La pequeña empresa Sociedad Fai para la Fabricación y Comercialización de Productos de Limpieza y Aseo logra encadenamientos con otras entidades para posicionar en el mercado su marca. Hoy realizan ventas de desincrustante, desengrasante, ambientador, detergente, suavizante para ropas y virutas de jabón. Hemos ido creciendo, hemos ido innovando, hemos ido creando hasta llegar a este momento que tenemos encadenamiento con el cárnico Noapá, con el Cangre, con Agropecuaria Santa Cruz, electroquímica de Zagua, que es donde obtenemos los químicos. Hasta ahora tenemos una cantera de 16 clientes aproximadamente de forma estatal que compran nuestros productos como farmacia, como comercio San José. Gracias a la inventiva de sus trabajadores, tienen instalada una maquinaria con capacidad para 15 toneladas de viruta de jabón y reciclan unos 8.000 pomos semanales con impacto medioambiental. Semanalmente podemos producir 1.200 módulos de 6 productos diferentes. Es una ventaja tener el punto de venta aquí en la comunidad con productos en un precio aceptable y la calidad está muy buena. La empresa también tiene un impacto en el desarrollo económico-social del territorio al generar fuentes de empleo en la comunidad. Ha logrado que la comunidad tenga un grupo de personas, de trabajadores que son propiamente vecinos, pudiéramos llamar, de acá dentro de la comunidad. El sistema salario oscila bien entre 7.000 y 11.000 pesos de acuerdo al área de trabajo. Los trabajadores de la empresa tienen como proyecciones encadenarse con entidades en otras provincias del país como Camagüey y Guantánamo, así como incrementar los productos para la venta. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.